O tenés una universidad aislada, que decimos nosotros, incolora, híbrida, insípida, o tenemos una universidad que se juega por los destinos del pueblo. Y vamos a elegir esta, y vamos a construir esta. Vamos a seguir con los rectores, con nuestro Ministro de Educación, trabajando en estas temáticas, profundizando y aportando para las currículas, para que esas currículas tengan que ver con la realidad activa y territorial. Porque el hecho de que nuestro gobierno haya creado tantas universidades, tiene que ver también con la mirada del territorio. Y en términos de políticas universitarias, nuestro programa de voluntariado, miles de jóvenes que empiezan a entender desde hace algún tiempo que no es solamente un problema de extensión universitaria, que es un problema de militancia, que es un problema de dar la vida por aquellos que menos tienen. Y de convertir, como diría Paulo Freire, una universidad pública en una universidad popular. Esta es nuestra deuda, y vamos a seguir trabajando, compañeros y compañeras, para esto. Por eso son tan importantes estos encuentros, para escucharnos, para escucharnos a ustedes. Porque no puede haber autonomía que sea extraterritorialidad, porque puede haber autonomía, pero de lo único que no puede haber autonomía universitaria es de los intereses del pueblo. La universidad no puede ser autónoma de los intereses del pueblo.